Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, yo soy Paola Rodríguez de aquí de México, vamos a ver que mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort, te guíe, te ayude a alguna sanación, ojalá que todo lo bueno te siga y se quede contigo, si quieres una lectura conmigo te dejo mi número de teléfono, mensaje mis ángeles para las almas llamas y memas en el aquí y ahora. Bueno, pues aquí veo una divina femenina que está sanando, que está sanando, que ya no le pesan las cosas, ya no le pesan las habladurías, ya no le pesa en el que extrañe a alguien con apego, ya no le pesa nada, ahorita veo que ella está teniendo una transformación, cree en lo espiritual, cree en lo que tú creas, Dios, mi amado universo, nuestra vida, en lo que tú creas. Aquí veo que ella va a tomar un nuevo rumbo, ha pensado muy bien las cosas respecto a qué es lo que quiere, quién la dañó, quién la hizo sentir mal o quién la hizo sentir menos, ya sea en el trabajo, en el hogar, con algún kármico, con alguna kármica. A veces tenemos alrededor de nosotros personas que nos vienen a enseñar. Entonces aquí veo que esta enseñanza está dando frutos. Aquí veo la resolución de algún divorcio, de algún papel, te ha dañado esta persona, te ha hecho sentir sola, te ha hecho sentir tal vez menos divina femenina, tal vez tú te arreglabas y no le parecían a estas personas, tal vez tú querías tener éxito en alguna carrera, algún don que tengas y bueno, te limitaron, te lo quitaron y ahora veo que emprendes un nuevo camino, un nuevo proceso, estás sanando, tienes aquí a tu alma llama gemela. Aquí veo la justicia divina, todo se te va a resolver, ya estás equilibrando las cosas, ya ves tu nuevo mundo diferente, veo que estás entrando en una etapa mucho mejor, más bonita, con una fe, lo que te decía antes, con una fe diferente. Aquí veo que estás manifestando cosas bonitas después de haber pasado cosas, te digo, triste, después de haber pasado cosas dolorosas, tú anhelas una vida feliz, una familia feliz, te sientes con la mejor actitud, te sientes que lo vas a hacer tanto por ti o por tus hijos, si es que tienes hijos. Aquí veo que estás manifestando, te digo, la resolución de papeles, ya sea de algún trabajo que te cambies, de casa, de algún divorcio, de algo, una herencia, algo para que tú puedas proyectar y bueno, manifestar y evolucionar hacia un nuevo rumbo. En un futuro, te puedo decir así, en un futuro vas a estar súper contenta, súper feliz, vas a ser guiada, lo que te decía tu fe, tu fe te está guiando hacia un nuevo futuro, hacia un nuevo proyecto. Vas a encontrar tu paz interior, te vas a encontrar a ti misma, te vas a dejar guiar por tu intuición, tu alma, tu ser, te vas a dejar guiar por todo lo que nos rodea. Aquí te veo súper contenta, súper feliz con una paz interior, muy bonita, dándole las gracias en lo que tú creas, dándole las gracias a nuestros ángeles, nuestros arcángeles sobre una alianza en la que entonces vas a encontrar la llave, la llave hacia un nuevo camino, la llave hacia una nueva dirección, el equilibrio hacia un nuevo rumbo, donde vas a estar manifestando alegrías, donde lo vas a poder ver y donde te va a llegar tanto dinero, trabajo, vas a estar en una paz interior donde vas a decir esto es lo que yo quería y después en un muy futuro, pues vas a tener la proposición tal vez de más trabajo, de que te cambies de casa, una casa bonita vas a encontrar, vas a estar muy contenta, vas a encontrar, cuando estés en otro nivel vas a ver arcoiris, arcoiris o algún vestido que lleve arcoiris o algún vestido así de colores, eso te va a indicar que vas por un nuevo rumbo y te llega la prosperidad, trabajo, vas a estar en una mejor salud, vas a dejar fluir las cosas, tu familia va a estar súper contenta, súper feliz contigo. Si tú cambias, cambias por dentro, cambias por fuera y todo se manifiesta, así como el rompecabezas, se acomoda, ¿de acuerdo? Pieza por pieza. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo me puedes mandar un mensajito. Y ojalá esta sanación la hagas desde el corazón para que sea más rápido. Gracias. Gracias.